Ya lo esperábamos, pero yo le quiero decir a la embajadora Laura Dogo, a quien le tengo mucho respeto, que respete las decisiones soberanas del país. Aquí nadie nos puede venir a decir a nosotros qué hacer con nuestro sistema de justicia, ni mucho menos con nuestro sistema tributario. Y fíjese que el presidente Biden acaba de anunciar en Estados Unidos que va a cargar los impuestos a los que más tienen. Y lo mismo decimos en Honduras nosotros, que pague más el que más tienen. Entonces no hay ninguna diferencia, más bien que nos apoye. No sé si no se ha comunicado ella con su presidente, pero que le anuncie ese mensaje, porque yo sí lo vi, porque le digo, paso mucho en redes. Y la embajadora y el presidente Biden dijo, vamos a cargar tributos a los que más tienen en Estados Unidos. Nosotros hemos dicho, apliquemos el principio de justicia tributaria, que el que más tiene, más pague. ¿Los comentas sobre las nuevas reformas que tienen en el sistema? Bueno, justamente el día viernes 10 de marzo de 2023 lanzamos la declaración jurada regional del viajero en línea, convirtiéndonos en el segundo país de los ocho que utilizamos este formulario en lanzarlo de forma digital. Eso va a traer un ahorro para el estado de más de 330 mil empiras al año y vamos a suprimir 735 mil documentos físicos. Esta es una buena medida. Automatiza el proceso, simplifica el proceso, agiliza el despacho aduanero y, por supuesto, ese tipo de proyectos nos convierten en un atractivo y un incentivo para la inversión nacional y extranjera, pero además una ventana para el turismo. Nadie va a venir a un país donde hay procesos engorrosos. Nadie va a venir a un país donde hay instituciones que no le responden al llamado de la innovación, de la digitalización y la modernización de los procesos. Y ahora lo estamos logrando desde la administración aduanera de Honduras. El cual esto entonces venía a retardar y entorpecer. Mire, la persona antes tardaba entre 5 a 8 minutos en llenar una declaración regional del viajero a papel y tenía que buscar lápiz y toda la situación. Ahora lo puede llenar desde un teléfono móvil, lo puede llenar desde una computadora, desde un iPad y solo va a tardar 30 segundos la aduana en hacer la lectura. Y estos 30 segundos se los digo porque lanzamos el proyecto piloto el jueves antes de lanzar el viernes e implementarlo y con buenos resultados hoy le podemos decir al pueblo hondureño de los 8 países Honduras avanza de forma significativa al convertirse en el segundo en lanzarlo de forma digital.